Su padre con vergüenza, blancas deros, su padre con vergüenza, arroda slantio. Su padre con vergüenza, blancas deros, su padre con vergüenza, arroda slantio. Su padre con vergüenza, blancas deros, su padre con vergüenza, arroda slantio. Su padre con vergüenza, blancas deros, su padre con vergüenza, arroda slantio. Su padre con vergüenza, arroda slantio. Su padre con vergüenza, blancas deros, su padre con vergüenza, arroda slantio. Su padre con vergüenza, arroda blanca, arroda slantio. Su padre con vergüenza, arroda trinco. Su padre con vergüenza. ¡Suscríbete al canal! 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 La vida de la vida Si en el camino Búnca einЖaltad una de las montañas Y a mi fecha de mi vida Y a mi vida Estaba bien Todo es tu corazón Quien en mi corazón Así que amor, no me abroca Que me lleve todo, me lleve a la vida. Me lleve a la vida, me lleve a la vida. Me lleve a la vida. El cielo de mi esencia, es mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video 把你留下来 为什么明明相爱 到最后还是要分开 是否我们总是徘徊在心门之外 谁知道又和你相遇在人海 命运如此安排 总叫人无奈 这些年过得不好不坏 只是好像少了一个人存在 而我渐渐明白 你仍然是我不变的关怀 有多少爱可以重来 有多少人愿意等待 当懂得真心以后回来 却不知那份爱 会不会还在 有多少爱可以重来 有多少人值得等待 当爱情历经桑天沧海 是否还有勇气去爱 是否还有勇气去爱 明运如此安排 总叫人无奈 这些年过得不好不坏 这些年过得不好不坏 只是好像少了一个人存在 而我渐渐明白 你仍然是我不变的关怀 有多少爱可以重来 有多少人愿意等待 当懂得真心以后回来 却不知那份爱 会不会还在 有多少爱可以重来 有多少人值得等待 当爱情历经桑天沧海 是否还有勇气去爱 有多少人值得等待 有多少爱可以重来 有多少人愿意等待 有多少人愿意等待 当懂得真心以后回来 却不知那份爱 会不会还在 有多少爱可以重来 有多少人值得等待 当爱情历经桑天沧海 是否还有勇气去爱 当爱情历经桑天沧海 当爱情历经桑天沧海 是否还有勇气去爱 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 还有勇气去爱 Cuando te he recordado en mi vida, ¿tienes que te he olvidado? ¿Qué te he olvidado en mi corazón? ¿Por qué me ha olvidado en mi corazón? ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Su padre con vergüenza blanca y